El cuidado... Este... Que cruzó... No me diga que le echaron otro producto... Y por el color... Está... Quiero ensayarla, quiero ensayarla... A ver arronte, a ver... Suena el arronte... ¿No canta? No, no, no... Si yo estoy en cuero... Todo el mundo... Que se... Después que usted tiene bien el punto agarrado... Empieza... A... No entiendo... Empieza... Cumbia, mijo, pues... Nicaragüenche... Hondureño... Panameño... ¿De qué país? MLB, mi primo... Mauricio Lorenzo Vázquez... ML... ¡Ese Vázquez! ¿Quién es de la India? Es un Vázquez con un mes... ¿Tú te caes, mulata? Es lo que está pasando aquí... Tú no puedes salir un momentito... Apriétame los dedos porque... Tengo... Ahí, pero... ¿Qué hiciste? Me dejaste uno... Te pago ahí... Ahí está... Ahí está... Es una M, mijo... De morricones, pues... Déjeme aclararle algo... Hidramélica... Hidramélica... Amélia... 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 Que me confunda este señor... ¿Cuándo? ¡No! 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 En cámara lenta... Loquito... Más loquito serás tú, ya ves... ¿Cómo que loquito? A ver... O se sigue echando para acá... Que ahorita me voy a sacar temprano... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Los camerinos los cambian todos los días... ¿Eh? Los cambian todos los días... Padrino... Aquí... ¿Dónde estás? Ahí... ¡Aquí tengo papelusca! Arronte... One more time... A ver... A ver... A ver... Dale... Espérate... Con el caído... No entiendo absolutamente nada esto...